Hola amigas, bienvenidas a un nuevo capítulo de uñas para todas. Como les había prometido, aquí estoy nuevamente con ustedes para hacer nuevos diseños. Y para las que no sepan, mi nombre es Jenny Fergili, espero que les esté gustando mucho este formato en el que me pueden ver. He visto que en los comentarios de mis videos, muchos de ustedes me dejan mensajes en los cuales muestran que les gustan mucho los animales, tanto como a mí. Por eso que he decidido hoy traer nuevos diseños inspirados en esas mascotas que tanto amamos. Bueno, y les cuento que yo tengo un perrito llamado Lucas y un gatito llamado Orión. Algún día se los mostraré, háganme saber. Si quieren verlo, dándole manito arriba a este video. Bueno, ahora sí, vamos a ver los diseños del día de hoy. Bueno, para nuestro primer diseño vamos a tener nuestras enmaquilladas del color que preferamos. En este momento yo quise utilizar un color amarillo claro. Vamos a tomar nuestro pincel preferido, en este caso delgado, y vamos a empezar a trazar unas líneas que forman un triángulo. No vamos a hacer la línea de abajo para no cerrarlo completamente. Hacemos lo mismo en cada una de las uñas. Es importante que hagamos dos para que formen las orejitas de nuestro gatito. Luego de eso vamos a hacer unos pequeños puntos que nos queden muy juntos y preferiblemente centrados en las orejitas, para que sean los ojitos de nuestro gato. Ahora, bajo los puntitos que hicimos, vamos a hacer tres líneas, que serán los diferentes de nuestro gato. Esto será muy representativo para reconocer qué mascota es, lo que estamos realizando en este momento. Y por último, con la ayuda de nuestro punzón, vamos a hacer la nariz de nuestro gatito, que será un triángulo invertido en color fucsia o rojo, como ustedes lo prefieren. Y listo. Es así de sencillo este diseño. Espero que lo practiquen en sus casas y me muestren qué tal les quedó. Para nuestro segundo diseño vamos a tener nuestras uñas maquilladas en blanco tiza, una color negro y una con una base clara. Vamos a hacer un semicírculo muy, muy grande para formar la cabecita de nuestro perrito. En la uña de color negro vamos a hacer ahora un corazón muy grande. Lo vamos a hacer haciendo dos puntos grandes y lo unimos con una V en el centro. Hacemos ahora uno más pequeñito bajo este. Bueno, vamos a hacer obviamente unas huellitas que representarán muy bien la nuestra mascota. Hacemos una pequeña V y sobre esta tres puntitos pequeños. Hacen tantos dobles como quieran. Y en la otra obviamente vamos a hacer un huesito que no le puede faltar a nuestros perritos. Haciendo dos puntos y una línea que los una en el centro. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a darle forma a nuestro perrito. Vamos a hacer unos pequeños triángulos, más o menos circulados, que se dirijan hacia la esquina de la uña. Y lo rellenamos muy, muy bien. Hacemos lo mismo en el siguiente lado. Y pulimos muy bien los detalles. Vamos a hacer las orejitas como si fueran un zapático al revés. Ahora vamos a dibujarle o a trazarle la naricita y los bigotes con la ayuda de nuestro pincel delgado. Un pincel de detalle. Hacemos un triángulo invertido y de este partirán dos líneas que serán la boquita de nuestro perrito. Hacemos unos puntos muy, muy, muy pequeñitos en los lados de los cachetitos de nuestro perrito. Ahora damos forma a los ojitos haciendo un punto grande de color blanco. Y mientras se seca, vamos a agregarle un poco de tornasol a nuestras uñas de color blanco y al corazoncito. Y por último, agregamos la pupila del ojito de nuestro perrito. Y listo, así de sencillo es hacer este diseño. Espero que les guste y lo practiquen en sus casas. Bueno amigas, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden darle manito arriba si les gustó el video y si son tan amantes de las mascotas como yo. Suscribirse en mi canal en el botoncito rojo de aquí abajo o en uno que aparecerá en la pantalla en este momento. Aquí les dejo todas mis redes sociales para que me empiecen a seguir. Y recuerden comentar qué tal les pareció el video del día de hoy y qué quieren ver en un próximo capítulo de Uñas para Todos. Hasta la próxima. Chau.